¡Veamos cómo tiembla Sheila! ¡Música nuestro! Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida, no tienes nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di, inventa todo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va, lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor ¡Fabuloso papito mamita! La gran Lucía de la Cruz uniendo su talento Nunca Susy se escuchó así Pero ahora, se enfrentan a sus estrellados Que dicen que esa es una canción muy vieja Que ya son muy jóvenes Aquí están las reinas de Tusa Ya no tienes cosa Y sale con su amiga Diz que pa' matar la Tusa Que porque un hombre le pagó mal Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la de la emoción Será porque con otra eso Viviendo que a otra se puede parar Horrible Lo único que ha estado bien es la apuesta Miren, las estatuas estaban vivitas Y coleando antes de que empezaron ustedes a bailar Señores, este punto es para Las extraordinarias Lucía y Susy Viva Vamos con Ángela Carrasco Y Celia Cruz Candela 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 Buena pausa Y así cuando la dejo Candela Que me hace siempre te respetar Atropella 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 Candela 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 Buena pausa Candela Buena pausa Buena pausa Candela Candela Como hairstela Buena pausa Y ya me vas a hablar ¡Uh! ¡Fauloco! Acompáñenme, chicas, lo han hecho increíble En el escenario Pinky Llama, Pinky G y Nati Carcasa Si tú me llamas, no vamos a ver qué pasa Yo quiero andar en la cama sin pillar, sin pillar Vuelve a contarle mis recuerdos, no puedo nada Otro tanto a la movida llamada Demana foto, postigo, mozano, todo, todo A mí me gusta la cara, estamos en la cama Baby, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor, un amor Suficiente, ya no, pobrecito los pollitos Hoy no, realmente ustedes lo han hecho terrible Señores, ha llegado el momento de decidir quiénes ganaron Susi, acompáñame, siga, me siga Las ganadoras del día de hoy son Luisa se estrella, Lucía de la Cruz Y la gran Susi ¡No! Basta, mal, que no saben perder Me voy a quedar mientras limpiamos a Susi, escúchame Lucía, ven a mi lado un ratito, no te vayas No seas casi tan malvada Primero decirte que te quiero mucho Yo también Y además, en este programa en particular Hemos querido reconocer tu trayectoria Pero también la cantidad de veces que has venido a mis programas Esto es lo que hemos vivido con Lucía de la Cruz Hablar de Lucía de la Cruz Es hablar de una de las más grandes cantantes Que ha tenido el Perú Una extraordinaria e icónica representante del criollismo peruano Que siempre nos ha logrado sacar un suspiro de orgullo nacional Al escuchar cada una de sus canciones Nosotros hemos tenido la dicha de contar con Lucía En más de una oportunidad en nuestro programa Donde en cada una de sus presentaciones Nos ha divertido con cada una de sus ocurrencias Yo tendré ganas, pero no uso bisoñé Nos ha regalado muestra de su talento como cantante Pero sobre todo Nos ha mostrado el maravilloso ser humano que es Y no encuentro la respuesta ¿Te has dado cuenta, Fernando, cómo hay gente? Cuando me hieres, cuando te marchas Cuando cierras esa puerta Basta, basta Lucía Magdalena de la Cruz Julla Es una mujer de carácter luchadora Que desde muy pequeña Siempre supo encontrar el camino Para lograr su tan ansiado anhelo De convertirse en una de las más grandes cantantes De la música peruana Y sabemos que Doña Maruja aplaude cada uno de sus éxitos Al igual que cada uno de los peruanos Gracias a Lucía por haber compartido ese talento con el Perú Hola amigos del Reventorazo de Michola Chabuca No te vayas a olvidar que este 27, sábado 27 La primera y única apoyada nalgona de Lucía de la Cruz Por favor, ayúdame, colabora Solamente son 15 soles por pollada Y solo para entregar Gracias, Chola Chabuca Estoy muy agradecida Primero por este bello programa Porque le dan la oportunidad A todos nosotros los artistas Ernesto, Michola linda De tantos años Que Dios Te siga bendiciendo Y yo seguir amándote Y seguir cantando hasta que Hasta que Diosito lo diga Ay, te quiero mucho, Lucía La despedimos con un fuerte aplauso A las dos, Lucía Gracias, Lucía Chabón Te vas escoltada por Manolo Rojas Me cierro, te aplausos Muchas gracias, Lucía Hasta pronto Y me quedo con la extraordinaria Susi Díaz Susi El día de hoy estás chambeando con mis amigos de Radio Mar Sí, estoy en Radio Mar Bueno, salsa de hoy, salsa de siempre Justo ha venido Omar para darte el premio Como el mejor programa Perdón, pero déjame hablar con Omar ¿Cómo estás? Bueno, primero Omar Sí, te vengo a mi lado porque yo tengo que agradecerte Porque Omar no solamente es una gran voz Es un locutor extraordinario Forma parte de nuestra familia porque tu hermano también trabaja aquí Por supuesto, Cholita Después de tiempo nos vemos Qué gusto verte Un saludo para toda la gente que está viendo ¿En qué horario estás tú? Estoy a las 7 de la noche con un programa que se llama Pico y Salsa Es un... Es un... El programa es pura chapas O sea, la gente se champlinea al aire un montón ¿En serio? ¿Cómo le dicen a Fernando Armas? A Fernando Armas le dicen Ah, ahora le han puesto la última chapa TikTok ¿Por qué? Porque dura 10 segundos Perfecto, ¿qué han traído para nosotros? Escúchame, Cholita Todo el 2020 ha sido un año muy bueno para tu programa Y la gente ha interactuado con nosotros Mediante las redes sociales, la web, el Facebook, Instagram Y te hemos elegido como el mejor programa de los fines de semana ¿En serio, Susy? ¿De verdad? Claro, claro, ahí está el premio Aquí está el premio para ti, Cholita Con mucho cariño Muy merecido Ay, papito, yo quiero agradecerlo porque se junta A ver, ¿qué cosa se junta en mí? Segundo, primero agradecerle a mi equipo de producción A América, a Radio Mar Y por supuesto a ustedes que se han dado el tiempo de acompañarnos y elegirnos Pero yo quiero compartirlo como este mejor programa del fin de semana Con alguien que hoy día nos acompaña Si me permites, es con la señora Susy Díaz Susy nos ha acompañado como compañera Ejemplar, llegando temprano Disponible, Susy Gracias por todo esto Gracias a ti, muchas gracias Y vamos a poner un video de todo lo que hemos vivido con Susy en el reventorazo Solo se vive una vez Sal, vive, ama de verdad Y perdona rápido Y nunca te arrepientas Vive la vida y no dejes que la vida te viva Sencilla, sentida, risueña Y mucha